A las 8 y 31 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, vamos avanzando en esta mañana de jueves, después de tener la participación del economista Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, con opiniones importantes e interesantes sobre la economía nacional, la posibilidad de la reforma y también la influencia de las bajas de las tasas de interés en los Estados Unidos. De inmediato, retomamos nuestra ronda de comentarios, es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Buenos días. Muchísimas gracias, José Luis. Buenos días a este equipo de la Z101 y a esa audiencia que siempre está con nosotros. Miren, tengo dos temas. Hay que hablar de la multa que le puso el Intran a la empresa Caribe Tours. Esta multa fue precisamente a raíz de unos videos que se hicieron virales de un chofer manejando no solamente de una manera imprudente, sino de una forma amenazante frente a los demás vehículos y poniendo la vida de la gente que iba con él en el vehículo, pero también de la gente que iba transitando, que probablemente estaba ajena a lo que estaba pasando y podía incluso enfrentar un peligro de muerte. Miren, eso se ve todos los días en las autopistas de la República Dominicana y no solamente con esta empresa. Hay otras empresas que tienen vehículos gigantes que muchas veces tú vas en tu vehículo pequeño y te pasa por el lado y tú comienzas a sentir el pánico, sobre todo cuando esos choferes están manejando con un nivel de irresponsabilidad absoluto. La multa que le pone el Intran a la empresa Caribe Tours es una multa de un salario mínimo, independientemente de que uno pueda pensar, bueno, lo multaron. Son multas simbólicas, sobre todo son multas simbólicas porque esa multa debe venir acompañada de un informe de todos los exámenes que le hacen o le deben hacer esas empresas a los choferes. Lo primero es que en ocasiones tú ves a choferes transitando por las autopistas y tú dices, mira, esa persona no puede estar en sus cinco sentidos. Esa persona es imposible que una persona con un vehículo de 30, 45 pasajeros y probablemente hasta más esté haciendo zigzag en una avenida o en una autopista. Máxime si está transitando por una autopista con más vehículos y con un, digamos, con un congestionamiento significativo. Entonces tú dices, no, pero esa persona no puede estar en sus cinco sentidos. No es nueva la información de los mismos transportistas de que muchos de sus choferes han dado positivo al consumo de estupefacientes. Y eso no es solamente de Conatra, como lo confiesa el mismo presidente de Conatra, Antonio Marte. No, eso no es exclusivo de Conatra. Eso no es exclusivo de Fenatrano. Eso no es exclusivo de ninguna de las empresas del transporte que conocemos por vía de los sindicalistas. Eso también puede estar pasando en esas empresas formales, en esas empresas privadas, pero parece que el Intran no tiene forma de exigirle a ellos también que le hagan ese tipo de exámenes a sus choferes. Yo pienso que junto con la multa tiene que ir la exigencia de hazle antidoping a tus choferes cada cierto tiempo. Supervisa y en eso tienen que ser rigurosos, que sus choferes no sobrepasen las horas de servicio frente al volante, porque eso puede ser un peligro inadvertido por la empresa. Pero también muchos choferes pueden estarse sometiendo a ese peligro sin saber que pueden tener la protección del Estado, que tiene que velar porque el servidor en ese sector esté en óptimas condiciones. Pero muchas veces le meten más horas de trabajo de lo que corresponde o más viajes. Porque déjeme decirle una cosa. Una persona puede estar en una oficina con ocho horas de trabajo, pero un chofer no puede estar frente a un volante con ocho horas. Ni siquiera, yo no sé exactamente cuántas horas serían las correspondientes. Se calcula un semanal y lo que tú dices tiene tanto valor de verdad, de Ulca, querida, que en Estados Unidos, después de muchos accidentes terribles y tragedias, se le colocó un aparato, un software similar a la caja negra, a las patanas, para que ni puedan pasar del tiempo de servicio de ese chofer, que tiene obviamente una tarjeta que lo identifica, ni pueda, al mismo tiempo se archiva todo el movimiento del camión. Y si pasó de la velocidad, si frenó, literalmente, es literalmente. Pero déjame decirte que eso no es solamente en Estados Unidos. Aquí hay unas empresas, sobre todo empresas de transporte, de transporte, no de pasajeros, sino yo conozco de empresas que tienen servicios de transporte de materiales delicados, combustible, que tienen unos sistemas que incluso el mismo sistema detecta cuando el chofer puede estar dando signos de somnolencia. Porque, señores, para eso es la tecnología. Y déjame decirte una cosa, el otro día venía del Este, manejando sola, y a mí me extrañó, porque yo no sabía que mi carro tenía eso. Mi carro me hizo la alerta de que tengo que pararme a tomar café. Y me puso en el tablero el signo del café. Óyeme, déjame decirte que yo digo, pero yo estoy bien. Déjame decirte que el carro no permitió, como en su sonido horrible, que no permitió que yo siguiera manejar, o me paro, o me paro. Óyeme, a mí me prendió. No, eso no, esa señal no la identifiqué. Pero el guía me hizo así, señores, miren, nosotros, nosotros nos estamos riendo, pero es un tema sumamente delicado, porque es un tema que tiene que ver con la vida, la protección de la vida, la protección de la vida de la persona, si Aníbal me deja. La protección de la vida del que está manejando, y de la vida de los que están en la vía, que están muy ajenos a la condición que lleva ese chofer. ¿Te ha tocado tomar últimamente la circunvalación de Santiago? No, yo casi no viajo a Santiago. En la circunvalación de Santiago. No me invitan para Santiago. Deberías, deberías. Este fin de semana vamos. En la circunvalación de Santiago, querida Dulca, y con respecto a este tema que es tan más importante de lo que parece, porque por primera vez estamos viendo responsabilidad institucional, pública y privada, en la misma dirección, eso me interesa mucho. Pero tiene lo que se llama una banda sonora. Si tú te sales del carril, sobre todo del derecho, es decir, que te dormiste o te ajumaste, comandante, las ruedas comienzan con ruido. Que mira, tú puedes ser de clérez lo que veniste y tú te despiertas. Tú tienes que despertarte, pero así debe ser, así debe ser. Déjame decirte que en la avenida Anacaona, después de un accidente catastrófico, un accidente inexplicable, fue que pusieron, primero, los reductores de velocidad, que al final yo no creo que si una persona esté dormida puedan servir demasiado ayuda. Pero bueno, y pusieron unas señalizaciones que cuando tú vienes de lejos, tú te das cuenta por el reflejo de la luz que ahí hay una pared. Pero eso lo hicieron después de que hubo un accidente catastrófico. Entonces, me alegra mucho que el Intran esté tomando estas medidas, sobre todo con empresas que tienen mucho tiempo en el transporte, que tienen mucho tiempo en este negocio, pero que parece que no están tomando las medidas de seguridad del lugar. Qué bueno que esto pase con esta compañía Caribe Tours, pero vamos a extenderla absolutamente a todas las compañías y vamos también a exigirle que entreguen un informe de antidoping, aunque sea cada cierto tiempo. Como a mí me sobra tiempo desde hace mucho, yo quiero tocar el tema de Edmundo González en Venezuela. Desde el momento en que Edmundo González en Venezuela ya se dijo que iba a salir exiliado hacia España, se habló de que él había firmado un documento y que le había firmado un documento a la dictadura de Nicolás Maduro. Mucha gente dijo, no, eso es imposible. Ese señor es imposible que lo vayan a hacer, que lo obliguen o que él se atreva a firmar un documento reconociendo que Nicolás Maduro ganó las elecciones. Puedes déjenme decirle, él firmó un documento. Ahora, tú no puedes decirle a él, no firme ese documento, cuando te están poniendo probablemente la espada de Damocles. Entonces, cuando tú estás, que tu vida, la vida de tu familia y la seguridad de todos tus seres queridos depende de un hilo. En este momento yo no sé qué fuerza pueda él ejercer desde España porque yo soy de las que creen que desde que usted salió del terreno ya su fuerza disminuye significativamente. Máxime, sí, usted está en naciones que aunque hacen mucha bulla, no hacen nada en concreto. Ojalá, y ahora, que Edmundo González dice que eso no tiene validez porque fue bajo cohesión. Todos sabemos que fue bajo cohesión. Eso tiene el mismo valor que un testimonio de un preso con el vacío. Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Usted sabe el cuento de no me deje, yo soy el zorro? No, no me lo sé. Pero fíjate una cosa, ¿a quién le importa si tiene o no tiene valor? Si al final de cuentas Nicolás Maduro sigue siendo el líder, el control, el dueño de Venezuela, el carcelario de Venezuela y nadie hace nada. ¿De qué sirve que él diga en Madrid que ese documento lo firmé bajo cohesión o que lo haya firmado o que no lo haya firmado? Todo vale lo mismo porque sencillamente están dejando que el tiempo pase, que Nicolás Maduro se fortalezca, que tome control de lo que todavía no tenía control después del 28 de junio. Ahora el hombre tiene el control de absolutamente todo y no tiene ni siquiera ese muro de contención que pudiera, aunque sea en términos estéticos, significar Edmundo González en Venezuela. Es una lástima, pero cada día se ve que dan paso a una consolidación de este régimen por seis años más por lo menos.